qué tal amigos pues aquí seguimos este vigilando a la palomita aquí le pusimos ya este unas ramitas de árbol para que esté más tranquila y no le dé mucho el sol porque ahorita de mañana está pegando el sol bien fuerte aunque de tarde se viene el agua bien fuerte también y no sé cómo la estará pasando la palomita que le damos que está bien tranquilita en el nido creo que ya la palomita se ya me conoce ya se familiarizó porque ya nos espanta cuando la vengo a grabar creo que es un punto a mi favor porque la voy a poder grabar cuando nazcan las palomitas y pues ahí estamos la verdad me da mucha ternura verla hola palomita cómo estás ya me lo nacen tus hijitos y nos vamos a querer y a cuidar mucho sí qué belleza de palomita y pues aquí vamos a estar al pendiente de ella cuando nazcan las palomitas vamos a estar cuidando no sé cuántos días más se vaya a tardar pero eso no me preocupo porque aquí está muy bien cuidado así que vamos a estar al pendiente de esta palomita hermosa hoy ya se dio cuenta que no estoy grabando ya se fue no me gusta espantarla porque se se asusta piensa que la voy a lastimar pero no y ahí están los huevecitos allá se fue bueno vamos a estar al pendiente de esta palomita aquí vamos a grabar el otro vídeo más adelante saludos a todos amigos y les deseamos una feliz tarde noche y mañana ya que el día está bien hermoso hermoso está nublado parece que va a llover como dice la canción saludos hasta la próxima